Cientos de turistas locales, nacionales e internacionales han tomado la decisión de iniciar sus vacaciones en compañía de toda la familia. Es por ello que MBM Televisión contactó al delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con la finalidad de que dicha instancia comentara cuál es la forma correcta de cuidar el dinero y programar los gastos en esta temporada vacacional. Al respecto, el delegado de la Conducef, Osvaldo León, resaltó la importancia de cuidar las tarjetas de crédito al momento de utilizarlas. Cuide y no pierda de vista sus plásticos, ya sean tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Es muy importante que la gente tenga conciencia de dónde están. Al momento de pagar es obligación del establecimiento llevarles la terminal a la vista del usuario para que en su presencia pasen la tarjeta. Otra recomendación que es muy importante de hacer es que la gente no de alguna forma gaste lo que no le permite y que no disponga de su tarjeta de crédito de cajeros automáticos. Comentó que en cuanto se llegue al destino deseado, es importante que el vacacionista localice los cajeros automáticos del banco de origen. Esto para evitar el pago de comisiones extras. Si una persona retira efectivo, dispone efectivo en un cajero que es ajeno a la institución origen de donde es su tarjeta, muy probablemente va a haber comisiones. El cajero le cobra comisión por retirar en un cajero diferente o en una institución diferente. Es importante que la gente se fije de eso y si les toca retirar en un cajero diferente, es importante que vean en cuánto le va a salir la comisión. De igual forma, el delegado dijo que se debe de evitar comprar por impulso y no perder de vista el voucher que se genera al momento de pagar con la tarjeta de crédito. Esto para evitar cargos extras y en caso de registrarse anomalías, poder realizar la queja correspondiente. Otra sugerencia también es que no se ocupen las tarjetas en lugares de dudosa procedencia o de mala reputación o de dudosa reputación. ¿Por qué? Porque ahí sí pueden hacer este tipo de cosas. En las gasolineras de preferente también es hacer el pago en efectivo. Desafortunadamente se han tenido algunos casos con los despachadores que están ahí coludidos con algunas redes para clonar tarjetas o para hacer cargos indebidos y esto afecta bastante a los oaxaqueños y en general a la sociedad. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.